Bueno, regresamos en esta transmisión especial desde Madrid, España, el rumbo de la mañana, celebrando su segundo aniversario en RCC Media, y vamos a continuar en esta ocasión con el comentario del señor diputado, Elías Baez. Gracias, Elvin, desde Madrid, gracias, Rumba, gracias a los rumberos y rumberas, incluyendo los de las diásporas de aquí, de Madrid, España y Europa, y olé, y tío, mira, a propósito de los dominicanos, tengo aquí una anécdota, una historia de que Pedro Alvarado fue un conquistador de América Latina, Guatemala y todos esos países por ahí, y aquí en el norte de Madrid, hay un pueblo que se, en honor a él, se le puso el nombre, y a partir de los 90, los dominicanos se han radicado ahí, justamente, latinoamericanos, en un barrio en que lleva el nombre de un conquistador latinoamericano, y allí tienen tienda, tienen de todo lo que se inventan los dominicanos, ya ustedes saben. Y bueno, vamos al comentario. Yo no quería seguir hablando de la ley del DNI 1-24, pero Lionel Fernández me provoca, porque hoy, en su comentario de iGlobal, en un periódico donde él sale, él sale a desacreditar la ley en virtud de lo que dijo Luis Abinader, que le llamó hipócritas a la oposición, porque la aprueba y luego salen a criticarla, él dice que esta ley es un retroceso para el país, y él hace un híbrido, una comparación con el FBI en Estados Unidos y el M15 en Inglaterra, y dice que el FBI pertenece, está por debajo de la Procuraduría General, el Fiscal General, y que rinde cuentas, y que puede no solamente tener que ver con la seguridad del Estado, sino también que investiga delitos, y que es justificado porque pertenece ya al Fiscal General, pero que el DNI República Dominicana dice, la ley anterior derogada, que estaba por debajo de las Fuerzas Armadas, y que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son las encargadas de salvar y salvaguardar el Estado Dominicano, es decir, la seguridad nacional, está bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, y eso es cierto, pero que el DNI debe estar por debajo de las Fuerzas Armadas, porque si las Fuerzas Armadas es el encargado de la seguridad nacional, pues el DNI es el que va a investigar el asunto de seguridad nacional, entonces tiene que estar por debajo de las Fuerzas Armadas y no por debajo del presidente de la República, como establece la nueva ley, dice Lionel. Pero a Lionel se le olvidó, siendo presidente tres veces, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es justamente el presidente de la República, y es una locura entonces pretender que si el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene que el Departamento DNI, que siempre ha existido y que lo usó Lionel para muchísimas cosas, no vaya el presidente de la República y la ley diga que quien tiene que velar por la seguridad nacional es el presidente de la República y auxiliarse de la Fuerza Armada, de quien él es el jefe. Y entonces el DNI pues tiene que investigar los asuntos de Estado e informárselo al presidente para que el presidente vaya y le diga a la Fuerza Armada, ejecuten. Pues eso es lo lógico, señor Lionel Fernández. Y fíjense otra cosa, él dice también que como el DNI va a coordinar trabajos de investigación, oiganse cuántos departamentos se integren en la Fuerza Armada que investigaban antes. J2, M2, G2, A2 y enciendo 2 y A, todo existía. Y cada uno hacían sus investigaciones. Y ¿sabe lo que pasaba ahí? El que quería guardarse la información no se le informaba al DNI. Había, introducían armas, introducían drogas, que eso tiene que ver con seguridad del Estado. Y si un coronel o un general era que sabía la información y se quería beneficiar de eso, por eso también muchísimos generales ricos, con villas, hecatillas, no se le informaba al DNI, por lo tanto el presidente no se informaba y se quedaba ahí. ¿Qué es lo que ha hecho la ley? Venga acá, ya ni usted tiene que ver, usted tiene que informarme a mí como DNI obligatoriamente porque yo voy a ser el encargado de eso, no la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada lo que tenía era una codioca con eso, con el DNI investigando y se quedaban con las informaciones. Ahora el DNI es el encargado de investigar la seguridad del Estado y todo lo que tenga que ver con crimen organizado, terrorismo, droga y armas, tráfico de armas, el DNI se va a encargar. Y ya toda esa agencia investigativa que existía, cada uno con su isla y cada uno sacándole provecho personal a eso, se eliminó. Entonces, señor Leonel Fernández, por eso la ley es necesaria. La ley es necesaria. Y lo único, lo único, lo único que debemos aclarar es que toda investigación tiene que ser con una orden de un juez cuando tiene que ver con la intimidad y el honor de las personas. Y con relación a la investigación de que el Ministerio Público es el encargado de investigar, el DNI si tiene que ver con un delito, pues simplemente debe informar al Ministerio Público para que entre e investigue el delito y someta, porque el DNI no está para someter, señor Leonel Fernández. Usted es abogado también y sabe que el DNI no es para someter, es para descubrir los hechos que tienen que ver con la seguridad del Estado. Y si hay algún delito, por ejemplo, tráfico de armas, lo informa al Ministerio Público y envía a esa persona allá y evita que esas armas, por ejemplo, entren al país, como por ejemplo, que estamos en peligro con Guy Filly, que quiere invadir Puerto Príncipe y eso puede dar una revuelta y pueden entrar gente aquí, aprovechar y hacer una revuelta, pues si el DNI se da cuenta y entran armas aquí para hacer un lío, pues le informa, paraliza eso, agarra a esa gente en virtud de la flagrancia de delito y somete ante el Ministerio Público para que se vaya a la justicia. Así que, señor Leonel Fernández, ahí está su respuesta de por qué es tan necesaria esta ley. ¡Corta Luis Hidro!